El mismo palo Del mismo palo Lindo, mozo Jai Leifi de Yuvillo Parecía un langa de cine, parecía Retra cruzado de Casimir Zamica Y tarros charolados también lucían Era remolón pa' los estaños Le rajaba a los curvas No quería Ni tener una cuestión con un maberto Provocador de escabio, chomería Él siempre dijo Las copas hay que tomarlas felizmente Con respeto y compartidas Con gobías que han escolasado noches Siendo siempre Siendo siempre señores en la vida Nunca llevó fierro, nunca un corte Nunca se lo mancó salir calzado Solamente una vez que hubo una bronca A piña limpia A piña limpia A tres dejó tirado Ese fue aquel que ven sentado allí Quieto Muy blanca su cabeza se le ve Jugando con mi hijo Que es su nieto Y escuchando Y escuchando un taco de garbel Y ahora ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!